Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que nos dejan un falso amor Ese amor no se olvida fácilmente Pues se queda bien prenedido al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni a entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejan al olvido Oh, me cambian como cheque al portador Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni a entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejan al olvido Oh, me cambian como cheque al portador O me cambian como cheque al portador